El nuevo líder del SINTE, Alfonso Cepeda Salas, aseguró que el sindicato no es patrimonio personal de nadie, sino que pertenece a los 2.3 millones de agremiados, a quienes llamó a reconciliarse para afrontar los nuevos retos que traerá la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El sindicato es de todos, el sindicato es de cada uno de esos 2.300.000 maestros, no es de nadie en particular, nadie lo puede reclamar como propio porque es un colectivo, y eso tiene que respetarse. Políticas senadores califican como mala señal regreso de Elba Ester el llamado es a sumarse a las decisiones institucionales que se toman de manera democrática, insisto, el nepotismo, la autocracia, el autoritarismo ya no tienen cabida en esta organización, afirmó durante su primera conferencia de prensa como líder magisterial. No hay acercamientos con Elba Ester sobre el regreso de Elba Ester Gordillo a la dirigencia nacional. Cepeda Salas dijo que el mandato del Consejo General es que sea él quien termine el periodo 2018-2024, y en caso de que se decida otra cosa, hay muchos maestros que pueden tomar el liderazgo de la organización. Cepeda añadió que buscara la reconciliación, por lo que no descarta una reunión al interior del magisterio con la gente, pero con la maestra Elba Ester no hay acercamientos. También adelantó que buscará reunirse con López Obrador.